Línea directa 4-325-101220 Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de Management Empresarial, Ventas, Marketing, Capital Humano, Capacitación, Innovación y Procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Conducido por Juan Sosa Fernández Conducido por Juan Sosa Fernández Muy buenas tardes Otro episodio de Generadores TV Otra tarde linda para que nos acompañen Les agradezco como siempre a todos los que nos van apoyando y acompañando semana tras semana Los que acompañan a esta PYME como grupo de generadores Snoop Consulting Vanessa Durán Sanity Free Instituto PYME Banco Ciudad La verdad que son todos muy genios que están acompañando a este emprendimiento Bueno como siempre decimos acá tratamos el tema de management empresarial PYME y mundo emprendedor Y bueno y recibimos el apoyo también de PYME colegas así que somos muy agradecidos Hoy tenemos a un súper invitado número uno para el primer bloque y obviamente el consultorio PYME como ya estamos acostumbrados en esta tercera temporada de Generadores TV Y bueno te pido por favor Bueno perdón agradezco a Tincho de Estefano en la producción A Gerardo, Javier En toda la parte de operación Y les pido por favor la plaquita de Ideas Generadoras Así la gente nos va siguiendo en Spotify Acá tenemos como me gusta hacer el chistón toda la tarde No me pidan temas que no sé pero yo les digo pídanme temas Los preparamos en equipo con la empresa y obviamente los grabamos Pero a veces me piden temas que no tienen nada que ver con management empresarial PYME Y me están pidiendo qué opinas del COVID y nada de política Ya saben que acá es temas empresariales La política se la dejamos a los medios especializados Y a los periodistas ya que no soy periodista y se nota Así que esto es para charlas profesionales con referentes del mercado y números uno Como si nos ponen la placa de invitado No le hacemos perder el tiempo y lo podemos presentar a Pablo Vamos como estamos con dinamismo Mira que estoy muy despierto De la mano de los mejores Experiencias, aciertos y desaciertos De los empresarios número uno de nuestro país Vamos todavía Vamos a presentar a Pablo Aperio Agradecerle, gerente general de TTS Viajes Pablo, muy pero muy buenas tardes Hola, buenas tardes Juan, ¿cómo te va? Bueno, gracias por la bienvenida No, por favor, y gracias por donar parte de tu tarde Y bueno, quería decirle a la gente Pablo Aperio es gerente general de TTS Viajes Y esta compañía desde su creación Está en la compañía, perdón, desde el 2001 O sea, linda época para sumarte O sea, has pasado de todo O sea, desde el 2000, justo No sé si te agarró la crisis del 2001 Pero arrancaste justo en el momento de crisis Y has pasado por todos los estadios de la empresa En plena crisis, sí, sí La he vivido, la he pasado Y bueno, por suerte Con esa experiencia Todo lo que ha sucedido durante el año pasado Y parte de este año Nos ha Hemos estado más preparados Y bueno Adelante, ¿no? Con todo esto que está pasando Y más en turismo Que es uno de los sectores más golpeados Claro Bueno, ahora dicen que va a haber otras restricciones Al turismo Y si no, o al que viaja Después se tiene que pagar él Entonces va a tener la decisión Tal vez de no viajar Por lo que tienen que afrontar Como gasto adicional O sea, entonces digo, bueno Es otra cosa que te voy a preguntar ahora Pero casualmente había leído Que ustedes nacen de la fusión Justamente en el momento de la crisis del 2001 Nacen de la fusión De tres o cuatro agencias, ¿no? Como habrá explotado en ese momento Y bueno, ahí nacen ustedes Y después siguieron hasta el día de hoy Sí, en ese momento La fórmula era Juntar producción Juntar carteras Hacer eficiencias en las estructuras Para que por lo menos puedan sobrevivir Esas que se puedan juntar Cuando los negocios están Están tan atomizados Hacer negocios De negocios chicos Hacerlos más chicos No generan escala Entonces en ese momento La fórmula fue Funcionar varias agencias Que medianamente teníamos Clientes comunes O segmentos comunes De viajes Y bueno, ahí pudimos hacer Realmente muy buenas Sinergias Eficiencias Y bueno A partir de ahí Del 2001 Fuimos creciendo Acompañando también Los primeros años Y años siguientes del país Que también fue tomando Otro dinamismo Y nosotros fuimos creciendo Año tras año No solamente No solamente En esa fusión Sino también En todos los negocios E ir incorporando Nuevos negocios turísticos A todo lo que es El grupo TT Sería Bueno Más Loable es Porque Creo que Escuchaste al principio Que hablaba Este programa Es la caja de herramientas O sea Nuestro propósito Es ser la caja de herramientas Para empresarios Pymes Y para emprendedores O sea Que De los número uno Como vos Nos queden siempre Reflexiones Tips Consejos O De qué manera Hicieron las cosas Y ya en poquito tiempo Nos estás hablando De alianzas estratégicas Fusiones Después vamos a hablar Del modelo de franquicias Porque también han crecido Con ese modelo Por lo que leí de ustedes Por la información Que tengo de ustedes Pero Es súper interesante Que ya Vamos dejando tips A mí me gusta hacer Tipo Frenar Y poner un paréntesis Y decir Mirá Qué bueno Porque Iniciaron una etapa Complicada Pero dijeron Bueno El negocio Cómo lo hago Escalable Es una palabra interesante Que estás utilizando El modelo de Proyección De cualquier aceleradora De emprendedores Que los modelos De negocios Sean replicables Y escalables Y si Bueno Si es en la región O es en la Argentina O donde sea Pero Con esa mentalidad A ver Qué proyección A tantos años Vistas Tengo de crecimiento Bueno Ustedes vieron Que no servía de nada Hacer negocios chicos De negocios chicos Entonces Bueno Con alianzas estratégicas Y fusiones Encararon un modelo nuevo Al mercado Y la verdad que Te agradezco Que nos vayas dando Herramientas Y esto así Porque Lo voy ordenando Para el empresario Pyme O el emprendedor Que diga Que se le vayan ocurriendo Cositas Que después te voy a pedir Al final de todo Una reflexión De cómo ves las cosas Pero está buenísimo Que ya tenés varios años En la espalda Tenés una mochila Con varios años De experiencias Y diferentes gobiernos Diferentes crisis económicas Diferentes vientos de cola Como le dicen O etapas buenas De la moneda extranjera Como para recibir Que a eso te quería preguntar Para recibir turistas Y también como para Llevar al exterior ¿Cuál es el fuerte De ustedes? ¿O las dos cosas? No, nosotros A ver Nuestro fuerte Es el emisivo Y dentro del emisivo Tenés varios segmentos Que puede ser Por ejemplo El corporativo Los viajes de placer Los viajes grupales Pero también tenemos Una división De turismo receptivo Porque en el transcurso Del tiempo Nos hemos dado cuenta Que el turismo receptivo Ya sea por las ventajas Que da la Argentina Y para contrarrestar Justamente nuestra balanza Que estaba siempre Abocada al emisivo Queríamos tener Los dos segmentos Entonces hace Tres o cuatro años Incorporamos El negocio De turismo receptivo Que trae Alemanes Franceses Americanos Y generalmente Hacen viajes Por toda la Patagonia Nosotros manejamos Ciertas Algunas navieras Que hacen Patagonia Hacen Madrid Y Ushuaia Y hacemos El pre y post Crucero De esos contingentes Entonces Fue algo Un pendiente Que tuvimos Durante mucho tiempo Y hace tres o cuatro años Encaramos ese negocio Pero el fuerte Nuestro Es el negocio Corporativo Y los viajes De placer Y dentro De lo que son Viajes de placer Los de Media y alta Gama No nos focalizamos En productos Masivos Sino Por ahí son Productos más Hecho a medida Entonces Por eso nosotros Tenemos muchos Asesores Que justamente Asesoran La mejor conveniencia De un viaje Para un matrimonio Para una familia Para 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 la gente Que quiere Viajar Y no Los típicos Empaquetados Que los podés Comprar En En cualquier lugar Que son más ¿Cómo se llama esto? Comodities Son más commodities Si nosotros Queremos Agregarle Valor Y ser distintos No queremos Vender Lo que venden Todos Entonces Por eso Nosotros manejamos Un segmento Más tailor made Y bueno Obviamente Cobramos Por ese servicio Y ese asesoramiento Pero la gente Lo paga Porque sabe Que está haciendo Un viaje único Claro Bueno Ahí estábamos Viendo imágenes Mientras Como generador Este ve Es la radio Que se ve Entonces vamos Pasando imágenes De ustedes Y veo que tienen Por ejemplo Servicio de traslados Que eso también Está buenísimo Nuevo servicio de traslados Y Creo que Obviamente No importa que yo Conduzca el programa Si me equivoco Me corregís Por favor Pero creo que Apuntan al valor agregado A través de la experiencia Entonces digo Si es así Como lo estoy viendo Y percibiendo De lo que ustedes hacen Contanos justamente Cómo piensan Las experiencias premium O de alta calidad Y de alto valor Para la gente Que quiera Más allá que Vos haces viajes Empresariales Y corporativos Por ejemplo El gerente de una compañía El dueño de una compañía Te dice Quiero ir con mi familia Viaje de placer Y le arman la experiencia Me imagino Que apuntan a eso Mirá Te pongo un ejemplo Que me pasó el viernes Dale, dale Y atado un poco A esto que decías De las cancelaciones Y las restricciones Un señor de 80 años Empresario Quería viajar A Cancún Con su familia Eran 32 personas Para festejar Sus 80 años Ahora Semana Santa Con todo Entonces Nosotros Como cliente Teníamos O tenemos A la empresa Pero también Tenemos Al director O al dueño O al gerente De esa empresa Que también confía En sus viajes De la familia Bueno Atado A esto que te estoy contando Este grupo Quería cancelar Su viaje Por todo Lo que se está Escuchando De los viajes Al exterior Y nosotros Obviamente Gestionamos La cancelación La postergación De este viaje Ayudar A que A que Tomen Una buena decisión Que Que todo el dinero Que han invertido En este viaje Lo puedan Lo puedan realizar Más adelante Y que no sea Algo que sea Para disfrutar En familia Que no sea Un problema Para ellos Y bueno Hemos salido Favorecidos Porque gracias Gracias a nuestra Gestión Y a la buena Voluntad De nuestros Proveedores Han podido Postergar Este viaje Para más adelante Cuando la situación Este un poquito Más clara Entonces Dándole este valor Agregado Dándole este servicio No solamente Cuidamos a nuestro Cliente corporativo Para los viajes De negocios Sino también Al cliente De viajes De placer Cuando quiera viajar Con sus familias O sus parejas Es un trabajo Que hacemos Como te decía Muy personalizado Muy personalizado Con gente Altamente profesional Que sabe Lo que Lo que se puede hacer Dando las mejores Recomendaciones Teniendo en cuenta Que uno Cuando se va De vacaciones O de viaje No hay chances Para el error No podés Perderte Una conexión O ir a un mal hotel O ir a un mal destino Porque justamente En un año Tenés Siete o diez O quince días Para aprovecharlo Para viajar Y tiene que salir Impecable Entonces Con ese objetivo Es que toda nuestra Fuerza de ventas Y nuestros asesores Trabajan Para que La experiencia Sea única Sí La verdad que Lo percibo Como te decía Anteriormente Así Y veo que Apuntan a la experiencia Y es fundamental Sin Yo la verdad que No No te conozco Ni estoy vendiendo Tu producto Pero Creo que Esto que acabas de decir Por experiencias personales O de familiares directos Que han contratado A través de aplicaciones Por ejemplo Cuando inició la pandemia Perdieron los pasajes Nadie los atendía O sea Ahí es cuando Decís Opa Por tal vez Ahorrarme algo Estoy sufriendo Generalmente No deberían existir Estos problemas Porque en otros países Del mundo Compras por una aplicación Y no falla nada Pero bueno Acá Los 0800 argentinos No atendían Y empezaron a desaparecer Y tengo tíos míos Que han perdido pasadas Que no pudieron postregar No los atendía nadie Cuatro meses Cinco meses Discutiendo Discutiendo Con la nada misma Y mandando ya Cualquier tipo de mensajes A algo que no respondía Bueno Entonces Es duro Entonces digo Bueno Como decías vos Tenés tu oportunidad De viajar Que debe ser para placer Y no para estrés Justamente Son tus vacaciones Sí Más allá de que Bueno Ahora estoy representando A TTS Realmente El rol De la gente De viajes Fue muy importante Para Contener Para reprogramar Para darle servicio Y Y ser Al menos Y muchas veces Hasta hacer Un oído en el teléfono Porque Nosotros también Dependemos No de nosotros Sino de terceros De poder Modificar Cambiar De volver Ciertos Ciertos servicios Y No es lo mismo Comprarle A una A algo Impersonal Sin dar nombres Puede ser de Argentina O del exterior Pero es algo impersonal A por lo menos Saber donde uno Con nombre y apellido Con un teléfono Con un email Con un whatsapp Poder comunicarse Y tener feedback De esa De eso Entonces Más allá de Después cada uno Lo hace mejor O lo hará peor Pero por lo menos Tener a alguien Con quien Tener justamente Con quien poder A ver Nadie esperaba Que suceda Lo que sucedió ¿No? A todos nos Desbordaron Nosotros Particularmente Veníamos Con una muy buena Venta En el año 2019 Y todo eso Que muy bien Vendimos Fue todo lo que Después durante El año 2020 Tuvimos que reprogramar Entonces Fue Te diría Un doble O triple O cuádruple Trabajo Porque Cuando uno vende Vende Por el canal Normal Y cuando uno Tiene que cancelar Reprogramar La misma transacción Puede ser Tres o cuatro O cinco veces Más compleja Que una venta Entonces Eso multiplicado Que por miles De transacciones Y en poco tiempo Hace que sature Cualquier sistema Nosotros Como objetivo Tuvimos Como prioridad Poner al cliente Adelante Cuidarlo Saber que ese cliente Bien contenido Y con un buen Asesoramiento En tiempo y forma Iba a confiar En nosotros Y nos iba A seguir Comprando No solamente Este viaje Sino los próximos Viajes a futuro Y creo que En esta pandemia Lo que uno Tiene que ver Es justamente eso ¿No? Cómo cuidar A los clientes Que en definitiva Son los que Sustentan el negocio Nosotros Hemos puesto Al cliente En el centro Hemos cuidado A nuestra gente También para que Para que Que le dé Un muy buen servicio Y bueno Hasta ahora Nos ha sido Nos ha ido Bastante bien Sí, bueno Para sacar marcas Y todo este tipo De cosas Hagamos de cuenta El ejemplo Del seguro En el seguro Pasa lo mismo Cuando vos tenés El asesor De seguro Profesional El que no Digamos No vende humo Sino que es un asesor Como corresponde Que estudió Y que Se preocupa por los clientes Y están El cliente en el centro Como bien decís vos Te solucionan los problemas Cuando compras A los masivos Que tienen Mucho marketing Digamos Y que está buenísimo Porque la publicidad Invade por todos lados Dicen Mirá Con esta cuota Pequeña Tengo Tengo todo cubierto Sí Ahora El problema Está cuando Tenés un siniestro Que empezás a llamar A una A un 0800 A una aplicación A lo que fuere Y no sucede De esa forma O sea O no te responde Bueno Ingrese el formulario Tal Y metas en la página Tal No Vos cuando tenés un siniestro Y llamabas a tu asesor Tu asesor Hasta se presentaba Si era grave Se presentaba en el lugar O te mandaba a alguien No te ayudaba O sea Yo me acuerdo De haber tenido Las dos experiencias Por eso después volví Al asesor Porque Del asesor Me fui a la Impersonal Y cuando tuve Un pequeño percance Con un auto Así medianamente caro Decí No te dan ni la hora No y bueno Llame usted Y fíjese Y ponga la denuncia Y bueno Pero el otro Subtile los datos Del otro Que se yo Los datos De que ayudame No Acá usted tiene que manejar Todo por la web Y vemos que pasa Y después La otra compañía Chao Ya te cansás Lo arreglas vos Y se terminó Y suponiendo Que te haya ido bien Y de todas formas Cuánto vale tu tiempo Para hacer toda esa gestión ¿No? Exactamente Entonces No solamente Porque A ver Los sistemas Andan bien Y Y es muy fácil Comprar un pasaje Hoy por una web Pero Cuánto cuesta El tiempo De esa persona Mirando Si esa es La mejor alternativa Si no hay una Si no hay otra Que sea mejor Y eso Es el valor agregado Que le da A un agente De viajes A esa transacción A mí me pasó En el rubro turismo Voy a hacer una experiencia Personal Yo tengo dos nenas Pequeñas Entonces bueno Planificaste el viaje A Disney Entonces Teníamos justo Una conocida Que es Disney Planner Buenísimo Entonces Que trabaja para Disney Y te planifica Todo La experiencia Dentro del Entonces Puedes ir Con los ojos vendados Que todo va a estar En tiempo Forma Horario Desde el desayuno Al almuerzo A la cena Está buenísimo Porque tenés todo El hotel adentro de Disney Las entradas La fila El Coso Express O sea Todo eso Por una asesora Buenísimo Ahora Lo que contraté Aparte Que para no Me dije Bueno Aparte Ya que voy para allá O hago tal cosa Y tal auto Y empezaba a fallar Y la aplicación Que te decía Bueno Pero igual Tenemos mostrador Ahí en Coso No había nadie En el mostrador Y cuando llamabas Al teléfono No lo vamos a atender A cualquier Las 24 horas Si usted está en Miami Lo llama Y nos llamaba Che me quieren dar Otro vehículo Creo había un grillo Que me atendía El otro día No me ha dado nadie Y ahí empecé Digo Como tan lindo La planificación de Disney Y tan fea Me está saliendo lo otro Bueno Y así Y así Bueno Enfrenté los dos mundos Uno con un asesor Que bueno Obviamente pagás un asesor Pero está bueno Porque tenés una experiencia Justamente La cual vivís Y lo estoy asimilando Y no siempre es más caro Y no siempre es más caro No, no, por eso Porque muchas veces Uno piensa Que porque va a hablar Con un agente de viajes O una agencia de viajes Ya de por sí Va a ser más caro Y no siempre es así Definitivamente No siempre es así No, por alterar los descuentos Alterar los descuentos Pero Por eso O sea Nosotros compramos O tenemos convenios Con muchos proveedores Y gracias a esos convenios Tenemos precios Que son similares A los precios Que hay en cualquier otro lado Con el agregado Que tenés un servicio plus Que es el asesoramiento Y además El servicio postventa No solamente Es el asesoramiento Previo al viaje Que es donde te vamos a decir Cuál es la mejor alternativa Para viajar Sino también El postventa Si llegás a tener Algún inconveniente Tenés un teléfono 24 horas En donde llamás Y alguien te va a atender En tu idioma Ni siquiera En un idioma Extranjero Que por ahí Estás medio nervioso Y no sabes Cómo hablar Tenés a alguien En Argentina Que te escucha Sabe quién sos Y te va a ir guiando Y te va a ir diciendo Cómo resolver Si llegas a tener Algún inconveniente Pero bueno A veces hay que equivocarse Y aprender Nosotros Tenemos gente que dice Uy compré en tal lugar Pero no Me fue mal Voy a volver con ustedes Y después Nos damos cuenta Y después Al tiempo Se olvida Y sigue comprando En el otro Que le fue mal Porque lo consiguió Tres pesos más barato Y bueno No hay problema No hay problema No, no, no Pero vale Las aclaraciones Porque La verdad que No Como decías vos Yo creo que El volumen O sea La compra De ustedes Por escala También hace que tengan Precios diferenciales Y que se puedan comparar Con las plataformas Entonces Y el servicio personalizado Aunque sea un poquito más Y si tenés un respaldo Por detrás Está bueno Porque Por lo menos Tengo alguien que me atiende Ante una contingencia Del otro lado Ya bueno Ahora Creo que la pandemia También desnudó Muchas cosas Como se encuentran Cosas positivas Y obviamente Demasiadas negativas Por los casos de salud Todo eso Pero digamos Para los que estamos trabajando Hay formatos virtuales Que llenan para quedarse Pero también desnudaron La postventa Y quién realmente Te da un servicio Y quién no Y quién aparece Y quién no Quién te acompaña Y quién no Y quién no Solamente vender Y después ver qué pasa Entonces está bueno Verlo como una oportunidad Correcto Así es Y ustedes Tengo dos minutos Estoy a pedir De dos minutos Así vamos Una pequeña tanda Ustedes El plan De crecimiento Lo vienen Digamos Fomentando Desde antes De la pandemia O la pandemia Les brindó Una posibilidad De crecimiento Así con muchas franquicias O ya venían Hace años Con un plan de negocio En el cual Determinado año Tenían que crecer Exponencialmente Con franquicias No, a ver Nosotros Pre-pandemia Teníamos unos planes Comerciales De turismo Y de no turismo De diversificación De los negocios Lo que hizo La pandemia Fue Todo lo que era Turismo Lo frenó Completamente No quiere decir Que lo haya cancelado Sino que lo frenó Por la situación En donde hoy Es muy difícil Invertir O apostar En el turismo Cuando hace un año Y por lo menos Por el tiempo Que vemos Para adelante Va a estar Bastante complicado La reactivación Y la aceleración Del turismo Entonces Mientras tanto Mientras El turismo Se quedó Se quedó Ahí en stand-by Aceleramos Todo nuestro Proyecto De diversificación Un poco Era un proyecto Que veníamos Lo veníamos Trabajando Y siempre Cuando el turismo En nuestro negocio Como el turismo Es muy fuerte Y es muy grande Siempre tapa A los proyectos Más chicos ¿No? Cuando el proyecto Cuando turismo Cayó a cero Ya no había No había Quien tape A los proyectos De diversificación Y entonces Ahí fue cuando Pusimos mucho más foco En todo nuestro tiempo El tiempo Del liderazgo De la compañía Y de mucha gente La reacomodamos Para todos Los negocios De diversificación Y ahí fue cuando Ahí veía Ahí mostraste Varias marcas Sí Lanzamos Casi te diría Una marca por mes Que son proyectos Que algunos Obviamente Tomaron Mucho más fuerza Que otros Pero a todos Los fuimos lanzando Y a medida Que iban lanzando Le íbamos asignando Un project leader Una estructura Un presupuesto Para que con el tiempo Bueno Ver cuáles son Los que tengan Mayor o menor Aceptación Entendido Bueno Te agradezco Y ahora cuando Volvemos de la tanda Ahí sí te voy a preguntar Sobre la diversificación Y cuáles fueron Los proyectos Así que los invito A que nos acompañen Unos minutitos más Y nos aguarden Con esta tanda Así seguimos Con TTS Group Gracias Viajes Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte ¿Extenés? Cuando puedas viajar La posada Morada dos Ventos Te espera en Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo búngalos Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa Constante En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa Escuchando el canto De las aves En nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com Morada dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Conectate con nosotros Ecomedios Más tarde Más tarde Después de los consejos De expertos Y las herramientas Para que Todos juntos Podamos disfrutar Del consultorio Y los consejos Que les van dando Al empresario Que se abre Y expone sus puntos de dolor Pero bueno Pablo Para ir cerrando No te quiero robar Tanto tiempo Pero Te agradezco Pero Ya hablamos De cómo planificaron De que hicieron Alianzas estratégicas De que iniciaron Las operaciones Justo en un Y las alianzas Justo en el 2001 Cuando el país Estaba en ebullición Entonces dijeron Bueno Cómo Confluyen las energías De cuatro empresas Para formar una Como corresponde Pero recién Nombraste algo Que es muy interesante Que eso también Es bien de la cintura Pyme Y del Timón Si tenemos que ir Estamos para el norte Pero tenemos que Virar un poquito Y somos pyme Lo podemos hacer Que me dijiste Nombraste la diversificación Y estuvimos viendo Imágenes De De marcas Que fueron lanzando Pero contanos De qué se trata Y que Algunas Si no Como dijiste Que lanzaron Hasta una marca Por mes Prácticamente Entonces bueno Contanos algunas Pero Lo interesante Es cómo lo pensaron Y cuál es el negocio Que Digamos Después de TTS Cuál es el que le sigue Dentro de las que Diversificaron Bien Nosotros A ver Sabiendo que esto Iba A ser largo Y bastante Pesado el tema Rápidamente Le comunicamos A toda nuestra gente Que íbamos a empezar A hacer Cosas distintas Un poco Un poco para ir Poniéndolos Con la cabeza Ya más abierta Y no tan concentrada En la En la Que era la cuarentena La pandemia Y las remisiones Y las cancelaciones De los viajes Los empezamos A mover Justamente Porque Cualquier cosa Que querramos Y queríamos Hacer Íbamos a necesitar De la ayuda De toda nuestra gente Entonces Tuvimos muy buena Aceptación La verdad que El equipo Es Tenemos un equipo Humano Increíble Súper colaborativo Y entre todos Pudimos sacar Adelante Esta situación Al equipo Lo dividimos En varios equipos Una Una Uno se quedaron En turismo Porque el turismo No lo podíamos Abandonar Y justamente Por todas Estas Cancelaciones Unas reprogramaciones Y los clientes Que continuamente Llamaban Para ver Que iba a pasar Con su viaje Entonces Reasignamos Todo un equipo Para que siga Con todo lo que es turismo Y a medida Que iba pasando El tiempo El turismo Iba a tener Mayor Perdón Menor Transacciones Y toda esa Esa gente Me iba a quedar Libre Para poder Realocarla En otros En otros negocios Y ahí fue Cuando empezamos A ver Que negocios Podíamos manejar De los cuales Ya veníamos Hablando Pre-pandemia Y bueno Este era un acelerador Para poder lanzarlos De una vez Ahí Lanzamos Lo que es Traslados TTS Traslados Producto De la coyuntura Muchas empresas No podían ir A A Justamente A sus Empresas En transporte Público Entonces Nosotros Por medio De una plataforma Tecnológica Pudimos Pudimos Venderle Los traslados Para que El staff De 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 las empresas Vaya A los bancos A los laboratorios A las metalúrgicas Eh Y así Eh Poder dar Ese servicio Eh Hemos vendido O estamos vendiendo Cargas Los Los Eh Los aviones Siguen Siguen volando No trasladan Pasajeros Pero las cargas Siguen funcionando Entonces A nuestros mismos Clientes Que antes Les vendíamos Pasajes Para personas Ahora Les vendemos Un espacio En una bodega Eh Relanzamos Seguros Nosotros vendíamos Seguros De asistencia Al viajero Y seguros De celular En viaje Y ahora Estamos vendiendo Por medio De un broker Muy importante Seguros Del hogar Y del automóvil Y eso También hemos puesto Un equipo Dedicado Para la venta De seguros Eh Nosotros Tenemos Un Teníamos Un Un Negocio Que era Muy importante De viajes De incentivos Y viajes De 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 Grupos Convenciones Y todo eso Murió Porque Lamentablemente Ya Meter en un salón A 400 Personas Es Es inviable Por lo menos De acá A varios meses Por delante Y Reformulamos Todo ese negocio En lo que hoy Llamamos InMotion Que es una nueva marca Que hace eventos Digitales Eventos Por streaming Eventos Híbridos Que juntan Lo 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 presencial Y lo Lo Virtual Y realmente Nos está yendo Muy bien Con eso Y es una marca Que no No solamente La hemos lanzado Acá en Buenos Aires Sino también En el resto De Latinoamérica Porque en otros países Les pasa exactamente Lo mismo Entonces por medio De partners En la región Hemos lanzado InMotion En Montevideo En Bogotá En San José En Panamá Entonces En Lima Entonces por medio De partners Que tuvieron la misma Problemática Que tuvimos nosotros Hicimos una marca Regional Que bueno Y una de las cosas Que De los proyectos Que Nació Por Por la Por la Por la situación De la pandemia Y hoy Lo hemos Lo hemos Ya Instalado Con una estructura Con Con una marca Y con todo Lo Como Realmente Como Como tiene que ser Es The Call Market Que es una empresa De Contact Center En donde le brindamos Servicios De De Preventa Postventa A A otras Empresas Principalmente De e-commerce Como el e-commerce Explotó Hay empresas Que no No tenían Gente O capacidad Para Para Determinados Procesos Dentro de la Comercialización El back office Le pones el back office Y nos Exacto Entonces Nosotros Le hemos Puesto Tenemos La capacidad Del staff Para Y staff Realmente Profesional Y altamente Capacitado Le brindamos Este Servicio A empresas De e-commerce Que Realmente Han tenido Han multiplicado Por 10 Por 15 Por 20 Sus Ventas En todo este Tiempo Y se han visto Totalmente Desbordadas Entonces Han salido A contratarnos Justamente Para 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 Resolver Ese problema Y nosotros Justo Es como que El problema De uno Era la solución Del otro Y bueno Hoy por hoy Le estamos dando Servicios De contact center A varias Empresas De e-commerce No solamente Acá en Argentina Sino también En otros países De la región Principalmente De habla hispana Y eso también Nos ha Nos ha ayudado A A pasar Esta pandemia Y bueno Un poco Nuestro Nuestro Objetivo Es que Cuando el turismo Vuelva Nos encuentre Con una Con muy buenos Negocios Dentro del turismo Porque es lo que Es el core De la compañía Y es lo que Sabemos hacer Pero también Nos ha Nos encuentre Con otros Proyectos Que ya van a pasar A ser Negocios Dejaron de ser Proyectos Y maduros Y con toda esa Curva de aprendizaje Que al principio Hay que Hay que Hay que Hay que Tenerla Y hay que Hacerla Pero que ya Con el tiempo Nos genere Un valor Mucho más Importante Para la compañía Totalmente La verdad que Felicitaciones Después Le voy a pedir A Martín A Tincho Y Stefano Que nos Que nos pongan En contacto Porque estamos Iniciando operaciones En México Que estaría buenísimo Para los eventos Virtuales Y que tipo Como trabajamos Todo B2B Consultivo Nosotros con Empresas Tal vez podemos Hacer algo juntos También Así que Te voy a Después a Tincho Le voy a decir Que nos pongan En contacto Que te pase Mi celo Así Y bueno Se nos voló El tiempo Como te decía El tiempo Estirano Te pido una Pequeña Reflexión Así Para el Empresario Pyme Para el Emprendedor Para que Para que Desarrollar El cliente Grande Muchísimas Diversificación Muchísimas Muchísimas Un lujo Que nos dimos En el día De hoy Vamos Por favor Con dinamismo Como siempre Ponemos la Placa De Consejo De expertos Así recibimos A nuestro Próximo Invitado Gracias Pablo Muchas gracias Bueno Gracias Sigan bien Un abrazo Después nos conectamos Dale Y acá Con consejo De expertos Tenemos A Diego Núñez Qué grande Diego Cómo te va Diego Muy buenas tardes ¿Tú bien? Abogado del estudio Núñez Y asociados Y el tema De hoy Es Pyme Y emprendedores Y si tu trabajo En Fecova Joven Todo el trabajo Que estás haciendo Para ellos En Fecova Joven Que está buenísimo Correcto Sí, sí Era un poquito Lo que queríamos charlar hoy Así que bueno Muy muy contento La verdad que Es un lugar En el que estoy Contribuyendo Ya hace más de 5 años Y bueno Este año Me tocó Dirigir a mí El área de jóvenes Así que Nada La verdad que Tenemos Un grupo Muy interesante Emprendedores Empresarios Algunos que son Segunda Tercera generación Otros que están Recién empezando Con una Una pequeña empresa Un proyecto Así que Tenemos Muy Muy diverso Y bueno Obviamente No sé si Todos los que Están escuchando Conocen Fecova es la Federación de Comercio Industria y Servicios De Buenos Aires Con lo cual Es una entidad De cúpula O sea que Que nuclea A cámaras De empresarios Y asociaciones De comerciantes Que nuclea 240 entidades Que están Dentro de la Capital Federal Entonces Dentro de esas 240 cámaras Te encontrás Con unas 12.000 13.000 Pymes Que están Representadas Y bueno A mí me toca En la parte De representar A los sub 40 Dentro Dentro de ese grupo Cuando hablás De los sub 40 Creo Cuando estamos Hablando de pymes En la ciudad De Buenos Aires Porque no todos Estarán en Fecova Porque yo tuve Experiencias En acercamiento De la subsecretaría Pymes De la ciudad De Buenos Aires Y creo que Hay como 35.000 O 40.000 No sé Hay un montón Claro Sí nosotros Solamente Contabilizamos Las empresas Que están Asociadas A una cámara Que están Dentro de nuestro O sea Dentro de nuestros Asociados O sea Tenemos 240 cámaras Que tampoco son todas Pero son muchas De las que De las que están En Capital Y dentro De esas 240 Hay unas 12.000 Obviamente Hay un montón De empresas Hay un Por ejemplo El kiosco No siempre está asociado A la cámara De comerciantes De su barrio Claro Nos pasa Nos pasa seguido Que hay un montón De Así como hay un montón De trabajadores Que no se afilian Al sindicato Por poner un ejemplo Parecido Hay un montón De empresarios Que no entienden El beneficio O la ventaja De ser parte De una entidad Como Fecova O como las cámaras De base Que en realidad Uno lo termina Descubriendo mucho Cuando es parte O sea De afuera Es difícil De entenderlo Pero juntarte En una cámara En donde todos Están la misma Que vos Que todos son De tu sector Y sufren lo mismo O son del mismo barrio Que tienen quizás Las mismas problemáticas Territoriales O que bueno Te permite La posibilidad De decir Bueno A ver Mi sector Necesita Tal incentivo Tal beneficio A quien podemos Recurrir Hacer una carta formal Presentarnos Pedir una reunión Con el gobierno Son cosas Que muchas veces Quizás Quienes nos gobiernan No están Todo el día En el barro En saber No bueno Pero en mi gremio Que yo soy mayorista De autopartes Y yo lo conozco Porque hace 50 años Que trabajo Capaz que yo sé Mucho más De esa industria Como para decir Mirá A ver Manteneme las retenciones De todas las importaciones Pero liberame Este insumo Que no se hace acá Y que es crítico Para que yo pueda Darle trabajo A 50 personas más Por cada empresa Entonces bueno Esas posibilidades De acercar propuestas Y trabajar en conjunto A través de Una entidad Como te digo O sea Una cosa es Yo solo empresario Voy y le golpeo La puerta a la reta Seguro que no me abre Ahora Si vengo con la representación De 12.000 pymes Que le dan trabajo A no sé Ponerle No sé Medio millón de personas Es muy distinto A la hora de pedir algo Así que bueno Es un poco Un poco ese también El trabajo Comentar O sea Conseguir que cada vez Más gente Sobre todo los jóvenes Que somos más De No bueno Todo el sistema No sirve Las instituciones Descreemos Y demás O sea Demostrar que realmente Tienen su razón de ser Y poder proponer Cambios De forma orgánica E institucional Claro Aparte Jóvenes comprometidos A mí me ha pasado O sea Viste que acá no hablamos De política Y nada Salvemos todas las distancias Por favor Y viste La institución IDEA A mí me tengo que estar Unos años Ahí liderando Una red de profesionales En IDEA Y bueno IDEA tiene La parte empresarial De empresas grandes La de pymes La de jóvenes Entonces voy a decir Cuando ves jóvenes Que trabajan en empresas Pero están comprometidos En la Llámalo Política empresarial Porque en realidad Son instituciones Que nuclean Muchas compañías Y hacen una fuerza Una vez que Se nuclean En una institución Como esa Como hacen cosas De beneficio Para la comunidad También Operan políticamente O presentan una nota Un proyecto Y la verdad que Es súper difícil Es súper difícil En ese sentido Porque vos sos Una institución Netamente política Porque todo lo que haces Como institución Es político Pero a la vez Te tenés que mantener A partidario Porque vos dentro Del mismo ambiente Tenés peronistas Tenés radicales Tenés gente pro Entonces La institución Tiene que velar Por los intereses De la pyme Y de la producción Pero a su vez No tiene que alinearse Necesariamente Con ningún partido Y ese es un equilibrio Que muchas veces Cuesta mucho Que entiendan Porque nosotros Estamos acostumbrados A que el joven Comprometido Militante Tiene que estar Sí o sí Alineado Con un partido político Nos acostumbraron A eso Que las militancias No son Por ejemplo Contra Una problemática Social O contra El desperdicio Alimentos O a favor De las pymes O a favor Del empleo Sino que es Por el partido tal Por el partido cual Entonces Es interesante El trabajo De FECOA Desde ese punto de vista En donde Nosotros tenemos Un ámbito En donde Están representados Todos los colores Políticos Y que lo único Que nos mantiene En común Y generando gestión Es que queremos Defender a las empresas Queremos defender El empleo Queremos que sea Cada vez más productivo Y tener una sociedad Mejor Basada en En el concepto No en un capitalismo Salvaje Sino en un concepto De fomentar Justamente la pyme Que es esa empresa Que quizás Le da Le da empleo A 5, 6, 7 familias Y que en su gran mayoría Son las que sostienen Todo el entramado económico De la ciudad Pero también del país Porque si te fijás En las estadísticas Son la mayoría Claro Si hay Más o menos 800.000 pymes Y vos decís Claro Son el motor De empleo Del país O sea No son para despreciar El PBI Digamos Está en las empresas grandes Porque manejan Esos volúmenes grandes De facturación Pero el empleo Está en todas Esas 800.000 pymes Ya sea desde un empleado Hasta mucho El PBI Está A ver Obviamente Por cada empresa grande Genera mucho más PBI Que una empresa chica Pero si tú más Todas las empresas grandes Contra todas las pymes Es mucho más el impacto Que tienen las pymes Incluso en el PBI Que es el número Que peor les da Pero a nivel generación De empleo A nivel cantidad Bueno Ni hablar Son realmente Las que sostienen Y las que tienen También un trato Mucho más cercano O sea Vos en la pyme Siempre estás en una relación Que el jefe Y el dueño De todo El que decide Es el de la oficina Al lado Entonces es como Bueno Che Carlos Mirá Tengo un problema El pibe O sea Tenés otra Otra cercanía Otra relación No tenés que pasar Por un procedimiento Súper burocrático Y a ver Tiene cosas Obviamente Que no ayudan Pero otras tantas Que sí Y bueno Un poco Lo que venís hablando De la flexibilidad Es fundamental O sea En lugares como este Y en épocas como esta La posibilidad De tener estructuras Flexibles Y poder adaptarse Es clave O sea Yo creo que Es mucho más fácil En ese sentido Una pyme Que tiene Un cierto Bagaje Económico Para adaptarse Le es mucho más fácil Reinventarse Y salir De una pandemia Que una empresa Que quizás Tiene una estructura Muy grande Y a ver Tiene la ventaja De obviamente Tener mucho dinero Que seguramente Le quedaron De ejercicios pasados Pero no sé Si va a poder adaptarse A una nueva Realidad En menos de Dos o tres ejercicios La pyme Vimos que Esto no funciona Y en dos minutos No sé Tenemos un restaurante Vimos que no funciona Y nos dimos De alta En todas las Apps de delivery Y si no Salimos de repartir Nosotros Y bueno Y eso es una Una ventaja Que siempre le encontramos A la pyme Claro Eso depende mucho De la creatividad Y del empuje Pyme Que generalmente Los emprendedores La tienen Igual el caso Que estábamos Recién Con la empresa De turismo Bueno Tenían el turismo Desbastado En todo el mundo No en Argentina Sino en el planeta Y bueno Diversificaron Seguro Seguro para esto Creo que lo estabas Escuchando Fue muy bueno Y abrieron A razón de una marca Por mes Desde traslados Para que Claro Al tener la masa De clientes Usaron la creatividad Se juntaron Con los socios Y dijeron ¿Qué hacemos? Bueno Tenemos los clientes Corporativos Hagamos traslados Porque como no pueden Viajar en transportes Públicos Porque no son Esenciales Les ponemos los Traslados Para que Bueno Generaron Unidad de negocio De traslados Generaron El contact center Generaron Para Bueno Y la verdad Que me encantan Esos casos De gente Que pone Al servicio De la creatividad Y de la pyme Y de los empleados Y hasta generaron Puestos de empleo En una recesión Tan grande Como la pandemia Imaginate Que yo tengo A los pymes Que suelen tener Esa creatividad Sobre todo en Argentina Pero además Dentro de los pymes Tengo a los menores De 40 Así que Tengo cosas Fantásticas Hay un montón De innovación Y también Algunos que son Tradicionales Que qué sé yo Bueno Mi abuelo Fundó una empresa De reposición De neumáticos Para camiones Mi papá la siguió Y yo soy tercera generación Y soy un comero No importa Claro No importa Fíjate Nosotros tenemos La vasta experiencia De hacer mentorías En Endeavor En Guaira Todos para Emprendedores Y todos jóvenes Sub 40 Como decís vos Así que Cuando necesites algo Le tengamos Todos los que sean Temas comerciales Y de marketing Estamos para Para colaborar Y obviamente A donores En este contexto Siempre nos gusta Apoyar el ecosistema Pyme y emprendedor Después te voy a sumar Tenemos un grupo De networking Nosotros De Whatsapp Que nos ayuda También O sea Tratamos de mantenerlo De que no hagan spam O sea Nadie venda Porque somos noventas Y cada uno se vende Es un lío Claro Pero pasamos información Y novedades Y demás Y bueno Está bueno Porque ahí capaz Que a veces pasa Que uno necesita Che necesito un proveedor O tengo una búsqueda Laboral abierta Si alguien conoce a alguien Y funciona bastante bien La verdad Que es un grupo Que creció mucho Y esto Lo que yo Sobre todo Te ofrezco Es para Poder apoyar A pymes Y emprendedores En las patas flojas De la mesa Que siempre pasa Todo el tema Del management Pero sobre todo El área comercial Que es lo que Más nos afecta Porque hay muchos Que son especialistas En su negocio Especialistas En lo que hacen Pero El problema Es la comercialización Entonces Bueno Todo lo que tenga que ver Con marketing Y ventas Tratamos de apoyar En Inicia En Endeavor En Guaira Bueno Instituto Pyme Banco Ciudad Son todos lugares Donde ahí Se agrupan pymes Emprendedores Más chicos Más grandes Lo que sea Pero siempre En ese ecosistema Seguramente Las conocen Vistas Bueno Hacemos charlas En vistas Y todas estas cosas Pero Que ya las conoces Pero Pero bueno Estamos al servicio De la comunidad pyme Y emprendedores Y que bueno Lo que estás haciendo Porque agarrar A la franja De los menores de 40 También te abre La cabeza a vos Porque Ahora estamos En el desafío De premiar A los mejores Empresarios Sub 40 Del 2020 O sea Tenemos Ya cerramos Las inscripciones El evento Lo hacemos Ahora El 6 de abril Y Obviamente Semipresencial Vamos a estar En vivo Con los que son Los Los ternados Pero el resto Van a verlo Todo por YouTube Y con un desafío Interesante Con O sea Tres Por cada una De las categorías Van a quedar En el evento Que tenemos Sustentabilidad Internacionalización Creatividad y diseño Perdón Sí Creatividad y diseño Innovación y tecnología Y tenemos una categoría nueva Que la pusimos Este año Por la crisis Que fue resiliencia Así que tenemos Tenemos jurados Bastante Bastante copados Va a estar Va a ser un lindo evento Que bueno Después si Si querés Les paso El link De las redes De FECOA Que lo vamos a transmitir Por ahí Obvio Yo siempre digo Que está bueno verlo No solo porque Siempre uno Nos vemos Masterchef Porque no vamos a ver esto Sino también porque Está bueno O sea Como empresario Que vos podés llegar a ver Dentro de De uno de los ternados Que vamos a contar Un poco que hace cada uno Decir no bueno Pero yo con este tipo Puedo hacer un negocio O a este le puedo proponer Tal cosa Entonces Tratamos de generar Esa especie de Conciencia de negocio Y decir bueno A ver Me tomo una hora Y veo Que es lo que hacen Los 18 mejores empresarios Sub 40 de la ciudad A ver que le puedo Que le puedo proponer Y nosotros eso Obviamente A través de De los canales De comunicación habitual Recibimos Las propuestas Y se las hacemos Llegar a cada uno De los premiados Porque en realidad El mayor premio Es la visibilidad Del emprendimiento Y poder Generar negocios A nosotros nos pasó Que tenemos Uno de los embajadores Nuestro de FECOA Que conoció A sus socios Sentado esperando Al premio De su terna O sea Estaba cada uno Ternado para Dos categorías distintas Y el pibe este Hace impresión 3D Y el otro Tenía una productora De contenido Y hoy en día Se pusieron juntos Una productora De contenido Y streaming Que exporta A Estados Unidos Se conocieron Sentados ahí Tipo Che, vos que haces Ah, yo esto Y nada Hoy en día Tiene una empresa nueva Está buenísimo A mí me ha tocado Ser De los premios Mercurio De la Asociación Argentina Tira de marketing Ser jurado Varios años Que se yo Y ahí también Ves todos Los nuevos Nuevos y viejos Pero de empresas grandes Pero también De las categorías De pymes Y emprendedores Que decís Wow Mirá que buenas ideas Y las estrategias Y con el BID También estuve de jurado En concurso De economías naranjas Por ejemplo De cómo participan Y cómo pueden mejorar La comunidad Trabajando jóvenes De diferentes países Entonces era también Buenísimo Porque decís Che, cómo están pensando En mejorar La comunidad Y pensando Con las consignas Que le daban En ese momento También la parte Ecológica Sustentabilidad Y vos decís Claro, pero hay uno De Costa Rica Trabajando con uno De Perú Y con uno De Colombia Y están en equipo Y ni se conocen Pero están compartiendo Un documento Y lo están preparando Para hacer la presentación Que el BID Le pide con este concurso De economías naranjas Y bueno Ser jurado Y ver las ideas Y cómo lo querían implementar Y qué iban a potenciar Y mejorar de la comunidad En la cual Habían enfocado Era maravilloso Así que te entiendo Y estaba buenísimo Y bueno Otra vez felicitaciones Lo mismo nos pasó Con uno de los chicos Que ahora O sea también Otro embajador Que ahora vive en Australia Que es un empresario argentino Que se puso a desarrollar Con otro grupo De científicos Una aplicación Que se llama TUMBID 19 Que te diagnostica COVID En base a la tos Y a una prueba auditiva Que haces con el celular Entonces vos te bajás La aplicación Y sí O sea Están todos con la parte De ensayos clínicos Pero él Desde Australia Dos horas de diferencia Trabaja con el equipo De científicos de robótica Es el científico de datos Y tiene un equipo De robótica y médicos Y dos o tres especialidades más Acá en Argentina Y tienen un centro De investigación en Suiza Que les hace la parte De los test de tos Entonces los tipos Están 24-7 conectados Compartiendo documentos Y tratando de coordinar equipos Que también es una cosa Que Maravilloso Yo le digo O sea No sé cómo vive el pibe Porque Todas las fotos del Instagram Está surfeando Pero El resto Te consta que todo el tiempo Está conectado De sola Sí, sí, sí Coordinando equipos Están haciendo un gran laburo Qué grande Bueno, ahora digo Felicitaciones Y te invito Ahora vamos a escuchar A Mario Cerra después del corte Pero después arranca El consultorio PYME Así que te agradezco que estés Y espero que te puedas Quedar un ratito más Y bueno Un gusto haber hablado con vos Dale Igualmente Y bueno Estamos para sumar Así que cualquiera Que quiera acercarse a Fecova Lo único que tiene que hacer Tiene mi contacto Juan La producción Así que Hablan conmigo Y sean jóvenes o no No pasa nada Todos pueden ser parte Los asesoramos Para que se sumen Vamos todavía Yo que soy viejito Voy a estar con vos En el equipo Ahí está Yo estoy Y totalmente Adonores Por supuesto Vamos con todo Bueno Les pido que vayamos al corte Así que después arrancamos Con las herramientas Tan necesarias Para las primeras Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números De la sorte Con los resultados De la skin Y la recién sortada A la cabeza En la ciudad 8.610 En la provincia 8.412 En Córdoba 4.952 En Santa Fe 3.736 En Montevideo En Montevideo A las 3 de la tarde 8.828 En Entre Ríos 2.149 Especiado por Bombonería Bombonera La Casa del Chocolate Corrientes 1.479 Canicería Canicería Mamá Marta Juan Bautista 6.701 Cristales Ante Asalto Mezquita Hermanos Alcina 2.501 Multipuertas Los mejores precios En puertas Y ventanas Los tienen multipuertas Rosa 101 Lomas del Mirador Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos después De la última 21 a 30 minutos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias En Buenos Aires A las 19 horas Tenemos en la ciudad Un cielo parcialmente nublado Con una humedad De 56% Y la temperatura 21 grados En Nueva York El ministro de Economía Martín Guzmán Se reunió con el premio Nobel De la especialidad Joseph Stiglitz Allí estuvieron reunidos Y analizaron La situación económica argentina Desde luego Que los temas principales Pasan por La inflación El alza de costo de vida El endeudamiento Que el país mantiene Con los organismos De crédito multilaterales Como el Fondo Monetario Internacional Y la falta de inversión En la economía argentina Que está trayendo Más de un dolor de cabezas Estos puntos Han sido analizados Por Martín Guzmán Y por el premio Nobel Joseph Stiglitz Han dialogado Durante más de dos horas En la Gran Manzana Y luego Durante esta semana En donde Martín Guzmán Estará trabajando En los Estados Unidos Tendrá los encuentros Con los directores Del Fondo Monetario Internacional Juan Martín del Potro Un circuito para estar presente En las grandes citas Del tenis mundial Sino también Representar a la Argentina En los Juegos Olímpicos De Tokio Que se desarrollarán Durante este año En Buenos Aires Un informe De Tony Deramo La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629-3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp Número 1179-24 La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado la categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento gratuito En comercio exterior Economía Créditos y legales Comuníquese al 011-481-6596 011-481-65900 O enviando un mail A ccivaires Arroba ccivaires punto com punto ar Asociese Los esperamos Ya estamos vacunando Contra el COVID-19 Desde el Estado Nacional Garantizamos el acceso Gratuito a las vacunas Principalmente para la población De riesgo Y para quienes cumplen Funciones definidas Como estratégicas Informate más en Argentina punto go punto ar Barra vacuna COVID Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook punto com barra Ecomedios mil dos veinte Y volvemos con Todo Qué grande La verdad que Tiene Mucho Pero mucho Contenido Cada programa Saben que El otro día Se lo pasé A una persona De una institución Un chairman De Vistach Que son los coordinadores De una institución De CEOs Y me dijo Pero esto es un programa De radio O webinar Porque la verdad Me dicen Todo lo que están hablando Y todo lo que están dando Me dice Espero que lo puedas sostener O sea ya son pesimistas Como Juan Y yo che Tengan confianza Que tengo a Tincho Y Stefano En la producción Que siempre nos consigue Las mejores notas Y el equipo de expertos Que nos acompañan Genial Pero la verdad Que me decían Eso Esto que es Un webinar O La verdad Tiene un montón De contenidos De todo tipo Así que me Estoy agradecido Con cada uno De los que va Participando en esto Les pido la placa Para presentar A herramientas Que es lo que Las pymes necesitamos Como tener más herramientas Y los emprendedores Por supuesto De la mano Estar informado No es suficiente Para tomar decisiones efectivas Ya llega ¿Cómo lo hago? Toma nota Herramientas Y consejos reales Para empresas En tiempos turbulentos Tiempos turbulentos Mirá Fue una Una Me olvidé Me olvidé La palabra Uy Dios mío Fue algo anticipado Pero no puedo La premonición Cuando pusimos En el 2019 Los tiempos turbulentos Porque ya venían Pero no sabíamos Que iba a haber Una pandemia En el 2020 Así que este audio Quedó Porque está buenísimo Mario Becerra Gerente de proyectos De Snoop Consulting ¿Cómo te va? ¿Qué tal Juan? Buenas noches Buenas noches a la audiencia ¿Cómo te va? Muy bien Muy bien Y bueno Te agradezco mucho Que estés con nosotros Dando esta parte De herramientas Que es fundamental De la mano de ustedes Que son expertos En el mundo digital Y hoy vamos a hablar Justamente A seguir con el tema Marketing digital Y ampliar la parte De SEM Y bueno Sobre la herramienta De Google Trends Y su uso Pero bueno Veamos De acuerdo a lo que Permitan los tiempos Porque sos un experto Y prefiero que lo cuentes bien Y de última Seguimos la semana que viene Con Google Trends O sea Lo que vos veas Adecuado Pero la verdad que Estas cosas Son muy bienvenidas Por la audiencia PyME Sí Realmente La semana pasada Bueno Hablamos un poquito De lo que era El marketing digital Y hablamos un poco Sobre todo En la parte De la búsqueda Orgánica Hoy le quería traer Una herramienta Que nos sirve Tanto para la parte Orgánica Pero también Nos puede servir mucho Para cuando estoy Configurando mis campañas De marketing digital De cómo La gente busca El producto O el servicio Que yo estoy queriendo Promocionar Y esto es interesante Porque me permite También plantearme La estrategia Porque esta herramienta Que hablamos De Google Trends Es una herramienta Gratuita Que provee Google Que me permite Ver las palabras claves O las frases Cómo la gente Lo busca A través del tiempo Y le quiero dar Un ejemplo concreto Que nos pasó A nosotros El año pasado Cuando empezó La pandemia Bueno Rápidamente Quisimos posicionarnos Con Homework Como había muchos De estos términos Que nos fuimos Familiarizando A raíz De Justamente Para esta época Es un año A partir del 20 de marzo Que la gente Buscaba Pero ¿Qué pasó? Esa palabra Como Luego empezó Empezó a aparecer La palabra Teletrabajo Por la ley De teletrabajo En los Noticieros En todo Lo que uno Empezaba A ver De la parte De trabajar En casa Fue mutando Esa Homeworking Por teletrabajo Y Nos mostraba Esta herramienta Que Rápidamente Se dejó Como la gente De buscar Homework O al menos Acá en Argentina Y empezó A buscar Teletrabajo Entonces Tuvimos que Redaptar O nos sirvió Esta herramienta Para poder Introducir Esos términos De búsqueda En nuestras campañas De marketing digital Esto le sirve También a la gente Para también Por ejemplo Cuando busco Para un producto Para la venta De un producto Puedo verlo En el tiempo Un año atrás Cinco años atrás Y por ejemplo Puedo saber Que cafeteras Quizás se busquen En una época Determinada del año Por ejemplo Puede ser Para las fiestas Puede ser Para un hot sale Y entonces De esa manera Yo puedo armar Mi campaña De manera más inteligente Toda esa información Y lo puedo buscar Incluso Cuando Puedo comparar Palabras Como en el caso Que les dije antes Con working Con teletrabajo O también Puedo Permite la herramienta Saber En qué provincia De Argentina En qué región En qué ciudad Tiene más términos De búsqueda Y yo poder direccionar Mi pauta publicitaria Para esos lugares Sirve tanto Para la búsqueda En las páginas web Como En las redes sociales Y eso De esa manera Yo puedo Empezar a A trabajar Y no solo Están La palabra clave exacta O la búsqueda De la frase exacta Sino Todos los términos Relacionados Y la gente También Mientras está buscando Llega A un producto Como puede ser Una cafetera Entonces Todas esas Conjuntos De palabras claves Que me da la herramienta Las puedo incorporar Porque cuanto Más palabras claves Coloco dentro O de mi sitio web O de mi campaña Publicitaria Más chances Tengo que Aquel que me está buscando Algo relacionado Se interese En el producto Está buenísimo Podés trabajar Palabras Como decíamos Las palabras claves O frases Pero también Frases largas Frases cortas Frases con Errores de ortografía Porque cuando hay palabras Que son complicadas Para escribir Las escribís mal A propósito Para ver Cómo la gente Podría estar buscando Y eso es súper interesante Porque vos decís ¿Cómo voy a escribir Con falta de ortografía? Bueno, tenés más Probabilidades De chance De contactar O de adquirir Un lead Que esté buscando Esa palabra Gracias a que la escribiste mal Porque hay gente Que escribe mal Entonces Hasta eso Exacto Y los robots Buscan todas Esas combinaciones Incluso Como decís Bien Juan De faltas de ortografía Porque bueno Todo tiene que ver Con la búsqueda No importa Si lo escribiste Con acento O sin acento Estás buscando Un producto O un servicio Y los robots Tratan de Llevarte hasta ahí Porque si no Teníamos que ser Todos Escritores O profesores De literatura Para que te puedan Entender Los robots Y en general Por el apuro O incluso Por la manera Ya de hablar Más coloquial La gente En general Tiende A escribir Más con falta De ortografía Hacen la búsqueda Bueno Los robots Están preparados Para buscar Toda esa información Y llegar Hasta el producto Y servicio A pesar De la falta De ortografía Con la que escribo ¿No? Sí Esta herramienta Es una herramienta Es una herramienta Que me proporciona Google Google Trends Y es muy útil Precisamente Para seleccionar Las campañas Es muy fácil De utilizar Solamente Tenés que poner El término De búsqueda Y ahí Y seguir Las indicaciones Las indicaciones Que te va a dar La misma plataforma Para poder Ir haciendo El acotamiento Digamos De los lugares Que yo quiero Buscarlo Porque si no Por ejemplo Si yo pongo En todo el mundo Bueno Si mi producto Se va a vender En todo el mundo Tiene sentido Que lo que lo busque ahí Pero si lo voy a hacer En Argentina Bueno O en Uruguay O en Bolivia O en Paraguay Bueno Podés direccionar Las campañas Y las métricas No son iguales Cuando yo Voy Acotando Ese término De búsqueda Voy a ver Que las métricas Que me va brindando Son bien direccionadas Al lugar Y a la región Que me estoy refiriendo Claro Dame un segundito Que Luciano Barceló De Sanity Freed Parece que tiene una pregunta Que nos acompaña Buenas tardes Luciano ¿Cómo te va? Bueno Buenas tardes a todos Mario Estaba escuchando Muy atentamente Lo que estabas diciendo Y sabes que Me surgió una duda Que ya tengo Hace varios días Nosotros Usamos bastante AdSense Para Todo lo que es La captación de prospectos Y leads Tenemos Bueno Tres landing pages Y vamos redirigiendo Tráfico ahí Y Vi que hay una Una actualización ¿No? Específicamente Por parte de Google Sobre Las palabras clave Y La concordancia Que pueden llegar A tener estas palabras claves Y Se ponía entre comillas O Específicamente La 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 actualización Era sobre Las concordancias Amplia Modificada Las acciones Que tienen más Exacto Ahí Sí Exactamente Hace poco Se generó Google Una Una actualización Donde Amplió Esos términos De búsquedas A A frases Más que palabras claves Ya tendríamos que hablar Más de frases Donde Los robots Entienden De qué estás hablando Quizás Sin ni siquiera Descargar el producto Por ejemplo Si estoy Por ejemplo Estoy buscando Molinillos Estoy buscando Granos de café Probablemente Es porque estoy buscando O me ofrece después Termino de busca Para una cafetera Todo lo que tenga que ver Relacionado con El producto Eso es lo que Ampliaron En esta Nueva actualización Y es muy importante Lo que decía Luciano En la parte de Campañas de AdWords ¿No? Ahí donde Google AdWords Sense Es Las campañas de AdWords Que me permiten Generar avisos Tanto En la parte De búsqueda Cuando pongo En el buscador de Google Como también En los avisos En YouTube O los avisos De display Que me aparecen ¿Vieron? Cuando uno pone En el buscador A la derecha Aparecen unos avisos Ampliados Bueno Esa es la parte De display Que tiene el buscador Enriquecieron De esta manera El buscador Y ya no tengo que Pensar tanto En palabras claves Sino como en frases Que direccionan A mi producto Servicio Y eso está muy bueno Porque amplía El público Que está buscando Información Antes quizás Me ofrecía La publicidad Cuando coincidían Esas palabras claves Ahora Mira un poco más El contexto De las frases Muy bueno Muy bueno Ahí ¿Qué términos Te parece De palabras claves Van a estar Nuestros Pymes Empresarios Buscando Para la próxima semana Porque Mario Porque Mario No tenés que sorprender Con otro tema A ver Ayúdanos Ayúdanos ¿Qué se te ocurre Para la semana Próxima? Si no Igual lo vamos A publicar En nuestras redes Pero la verdad Te agradezco Muchísimo Todo lo que nos Has aportado Muy bien Bárbaro Juan No sé si Queda una consulta más Luciano Ahí Más allá De la consulta De Luciano Ahora vamos A pasar A la parte De consultorio Pymes Donde te invito Que te quedes Porque Nuestra invitada Puede tener Preguntas relacionadas Con el marketing Digital O la transformación Digital Que es Noob Consulting Son expertos Así que Te invito A ser parte De este consultorio ¿Qué te parece? Acá nos quedamos Qué grande Mario Bueno y ahora Antes de presentar Le pido Por favor Por la plaquita De cómo viene Nuestro invitado Sorpresa Para el consultorio Consultorio Pyme Donde tratamos Los puntos De dolor De todos Los pymes Y emprendedores De Argentina Y la región Te doy la bienvenida Y muy buenas tardes A Natalia Facciolo Gerente de LUTMAR ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo te va? Hola Muy buenas tardes Muchas gracias Por esta invitación No, no Por favor Te agradezco Muchísimo Y yo Obviamente Puedo Decirte Que he leído Sobre la empresa De ustedes Estos Que está buenísimo Que nos cuentes Porque tenés No solamente La parte empresarial Sino La parte Social O de política O de política gremial O lo que fuere Para aportando Al mundo De la mujer Y justamente Con Diego Nunes Estuvimos hablando De FECOA Anteriormente Así que ahora Vamos a estar todos En este consultorio Pyme Que está muy Pero muy bueno Y bueno Quería contarnos un poquito ¿Qué es Ludmark? Así después avanzamos Por el otro tema Sí, Ludmark Es una distribuidora De comestibles Y productos de limpieza Nacemos Como una panificadora En la ciudad de Mercedes Nosotros producimos Y así Hoy en día También nos mantenemos Pero bueno A medida Que íbamos avanzando Y nosotros Abastecemos Todo lo que tiene que ver Con instituciones Comedores Todo lo que tiene que ver Hospitales Gendarmería Todo lo que es Instituciones públicas Y también privadas Así comenzamos Y a medida Que nuestros clientes Nos iban pidiendo Más productos Fuimos incorporando Por eso también Incorporamos alimentos Comestibles Después también Comestibles Lácteos Frescos Y productos de limpieza Cuidado personal Y demás La gran novedad Fue el año pasado Cuando muchos De nuestros clientes Cesaron actividades Y bueno Tuvimos que reinventarnos Y eso hizo que Ya teniendo Una plataforma online Que la teníamos Teníamos un e-commerce Con muy pocos Productos cargados Más o menos Unos 300 productos El mismo día Que se decretó El confinamiento Social preventivo Y obligatorio Nosotros ya pudimos Estar activos Tuvimos La ventaja De estar familiarizados Con la plataforma De conocer ya el producto De tener la logística Y eso nos permitió Que acá en la ciudad De Mercedes Nosotros pudimos Entregar a domicilio 24 horas después Que realizas el pedido Sin límite de compra Sin costo de envío Bueno Y sabes que El tema Fundamental Que va No es fundamental Pero es algo que ayuda Y tracciona muchísimo Están habilitados Para ser proveedores Del Estado Bueno Haciendo A lo largo de la historia Que han podido estar Y eso es buenísimo Porque aplica Con todas las Reglamentaciones Que tiene Que una pyme Un proyecto así Esté como dado de alta Como proveedor del Estado Es fundamental Y es bueno Para todos los que Se van acercando A ustedes Que ustedes son como El gran difusor Al ser una gran distribuidora Los pequeños comerciantes O los pequeños proveedores Se agrupan con ustedes Y ustedes llegan A muchas entidades Exacto Eso nos permite También poder replicar Muchos productos pymes Que llegan a nosotros Y que por medio de nosotros Porque la realidad es Esa Lo que vos decís Ser proveedor del Estado Nosotros lo somos Hace 14 años Pero requiere Muchos requisitos Las habilitaciones No solo todo lo que Tiene que ver Con los tributarios Sino también Los vehículos Nuestro personal Cada Cada ítem Que uno va agregando Merece Una habilitación Especial Si vendes Carnes Ruca Si vendes Bebidas alcohólicas Reba Bueno no Depende Cada una De las actividades Que uno va incorporando Las habilitaciones Que tiene que ir logrando Y bueno nosotros En ese sentido Ese fue Nuestro primer Paso Nosotros Yo en particular Y nuestra familia Porque es una empresa familiar Nace de un supermercado Mis papás Tuvieron desde que yo nací Hasta El 2008 Supermercados En Mercedes Entonces nosotros Ya teníamos El know-how Ya teníamos los contactos Un montón de cosas Que nos permitió Nacer desde otra Plataforma ¿No? Pero nosotros Nos abocamos más A lo que eran instituciones Y este año Bueno Volvimos a las raíces La verdad es que Ha sido algo muy grato Y algo que estamos Desarrollando ahora Es esto que un poquito Lo que hablaban antes Que hablaba Mario Del teletrabajo Muchas empresas Habían Tenían comedores Tenían a sus empleados Con este beneficio Incorporado Y desde que Está este confinamiento Y están trabajando En sus domicilios Era un beneficio Que se había perdido Y desde LUTMAR Que estamos acercando Esta posibilidad De que Las empresas Le den Un voucher Un bono A los empleados Ellos pueden entrar A la plataforma Realizar su compra Y se lo llevamos A domicilio Entre 3 y 5 días Para todo lo que es Capital Federal Y Gran Buenos Aires Entonces era un derecho Adquirido Que tenía muchos Empleados Un beneficio De las empresas Que se está recuperando Y con la ventaja Perdón Con la ventaja De que no es una No es una caja armada Como por ahí viene En la época de Navidad Que era un producto Que ya estábamos Muy acostumbrados Que todos reciben lo mismo Sino que el beneficio acá Es que cada uno Puede entrar Y si tiene hijos Compra pañales Y depende de cada familia Se adapta a la compra Y lo reciben En su domicilio Bueno Y vos creaste La No sé La subcomisión De mujeres empresarias De la Cámara Económica Mercedina Estaba Viendo eso Y dije Que bueno Que haya alguien Que está De los cimientos De algo ¿No? O sea De algo tan poderoso Y bueno Sobre todo Ahora Vos lo hiciste En el 2019 Y me imagino Que cada vez Va creciendo más Donde Acompañas a mujeres En la búsqueda Por crecer Capacitarse Llevar a las pymes Negocios Emprendimientos A un próximo nivel Entonces eso está Buenísimo Y digo bueno Es loable La realidad Es que ha sido Una alegría Yo formo parte De la comisión De la Cámara Económica Desde hace muchos años En 2011 En 2011 Intenté Llevé el proyecto También Intentamos Que esté La comisión De mujeres Y la realidad Es que inauguramos Hicimos un par De eventos Pero no había Tanta convocatoria Y en el 2019 La verdad Es que yo Ya hacía muchos años Que estaba en Mercedes Siempre me gustó Mucho capacitarme Y sentía Bueno ya era mamá En 2014 Fui mamá Y todo lo que tiene Que ver con Poder viajar ¿No? Capacitarme Realizar cursos Todo eso Obviamente Entre el trabajo La maternidad Se me complicaba Un poco más Y pensé Bueno como me pasa A mí seguramente Le debe estar pasando Más de una mujer Llevé un proyecto A la Cámara Económica De un año De todo lo que Podíamos hacer En un año Y la verdad Es que tuve Una repercusión Muy buena No solo de comisión Directiva Y nuestro gerente Que desde Desde el vamos Me acompañaron Y dijeron que sí El 27 de marzo Ya van dos años Desde ese inicio Tuvimos muy buena Aceptación de parte De las mujeres Nuestras actividades Son abiertas Y la mayoría Gratuitas Ahora en modalidad Online Han sido todas Todos los meses Tenemos capacitación Todos los meses Nos juntamos Dos veces al mes El primer mes El primer lunes De cada mes Charlamos Y hacemos Hacemos un repaso De la información Tributaria Impositiva Todo lo que tiene que ver Con Si hay créditos Todo lo que tiene que ver Relevante Con nuestro negocio A nivel local Provincial O nacional Pero además De ahí Surgen Las distintas necesidades Los distintos problemas Que tenemos Y en base a eso Realizamos capacitaciones Y este año Como particular También un poco Con lo que tiene que ver La conectividad Que el año pasado Nos hemos capacitado mucho Notábamos que ya La participación No era la misma Hicimos una encuesta En enero Y las mujeres pidieron Que tengamos también Charlas motivacionales Así que creamos El ciclo Soñar, creer, emprender Que mes por medio Recibimos una mujer Que ya ha emprendido Que ya ha sido exitosa En lo que está haciendo Que puede inspirarnos Que puede contarnos Su caso de éxito Que puede alentarnos Donde podemos charlar No solo escucharla Y la verdad Es que bueno Ya hemos recibido Elena Estrada El mes pasado Este mes Tenemos capacitación Con Facebook Y hacemos eso Un mes una charla Y un mes una capacitación Y el mes que viene Les adelanto Como primicia Vamos a tener A Alexia De Aifidela Que es muy joven Que está Que es argentina Creo que tiene 36, 37 Alexia Y la verdad Que es un ejemplo A seguir Está exportando A Singapur A Chile A Barcelona Bueno España La verdad Que es muy muy lindo Porque son casos De mujeres Que nos sentimos Más identificadas Más cerca Y aparte Está buenísimo Todo lo que sea Participar Como decíamos antes En el ecosistema Pymes Y emprendedor Y bueno En este caso Obviamente Ustedes están Para las mujeres Nosotros Tenemos este programa De radio Y tenemos LinkedIn en vivo Que ya arranca A fin de mes Que es Mujeres generadoras Que es un espacio Para la mujer Donde te voy a invitar También Así que después Le voy a pedir a Tincho De Estefano Que nos ponga en contacto Porque te vamos a invitar A un LinkedIn en vivo Que es para el mundo empresarial Pero enfocado Directo a las mujeres Y bueno De acá Diego Núñez Que es uno de los expertos Que nos acompaña Dice Alexia Es el premio de FECOBA Alexia al premio de FECOBA Perdón Así que lo vas a tener que conseguir Porque estábamos hablando De FECOBA joven No sé Que era sub 40 años Y que están buscando E invitando A bueno En este caso Emprendedoras O a pymes Que puedan participar Del premio Te quiero comentar Que como Esto es el consultorio PYME Para hablar temas De marketing De legales Tributarios Que a quien le doy La bienvenida Es a Ricardo Chicolino De Estudio Chicolino Y Asociados Mario Becerra De Snub Consulting Para todo lo que sea Transformación Digital Y como te dije anteriormente Diego Núñez No solamente es abogado Y pertenece al estudio De Núñez Si estábamos hablando Antes del mundo De los emprendedores Y las pymes Por FECOBA Por su otra actividad También social Y que está Emprendiendo Pero bueno Estás dentro Del consultorio PYME Y más allá de todo Lo que vos Emprendés Que No sé si decirle Puntos de dolor O qué dudas O qué consulta Te gustaría hacer A todo este entorno Entonces ya Podemos empezar Por temas tributarios Con Ricardo Con Diego Legales Con Mario De Transformación Digital O sea Abriste y decís Bueno Yo Tengo esta duda O una persona Que estamos ayudando Tiene tal inconveniente Pero acá Salen herramientas Este programa Es para management Empresarial PYME Y este consultorio PYME Es para eso Los puntos de dolor Tratamos de resolverlos Por lo menos Dándole el primer indicio Y después Seguimos con el networking Y siguen en contacto todos Buenísimo Bueno mirá Te cuento Nosotros Durante 13 años Hicimos Prácticamente De lo mismo Y este nuevo año Fue muy nuevo Todo para nosotros Todo lo que tenía que ver Desde El consumidor final Que era un cliente Completamente diferente Su patrón de consumo También Todo lo que tenía que ver Con el armado de pedidos Porque no es lo mismo Lo que consume Un hospital O lo que consume Gendarmería Que en las cantidades Uno arma Un pallet Y lo entrega Por ahí De esta manera Tenemos que estar Haciendo la compra De cada cliente Que en promedio Más o menos Son 30 productos La mayoría Compra eso Entonces bueno Realmente Lo que nosotros Estamos siendo desafiados Es en eso En poder Realizar Los pedidos Sin falla ¿No? La entrega Sin falla Y porque No solo Tiene que ver Con que Cuando hay un error Enseguida Se subsana Y se lleva Y se vuelve a entregar Sino sobre todo Esto que tiene El manoseo Y lo que pasa El cliente Cuando recibe Algo que no era Lo esperado Ahí te voy a decir Que estamos hablando Ya de temas Logísticos Pero también Tienes temas De impuestos Temas legales Y desde el sistema Para que no haya fallas Podemos hablarlo Abordarlo Desde Snoop Consulting Con el tema De sistemas Justamente De picking Hasta de productos Pero Lo que voy a hacer Es vamos a la tanda Así después Podemos estar tranquilos Vamos a un corte rápido Que está en informativo Tincho de Stefano Vámonos ya mismo Así lo dejamos a todos Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada morada Dos ventos Te espera en Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo búngalos En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada dos ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Me cuentan, me dicen, me informan Que hay cambios en Dafiti Group Seguramente alguna vez Vos compraste algo De manera online Desde Dafiti Desde relojes Hasta zapatos Carteras Algo has comprado Bueno, te cuento Que allá por el 2011 Los dos responsables De que nazca Dafiti Fueron Philip Pobel Y Malt Huffman Bueno, que se convirtieron En los confundadores De la empresa Hoy, después de 10 años Decidieron dar un paso Al costado Para darle la oportunidad A nuevos talentos A comandar la empresa Que ellos mismos fundaron En el 2011 Para que te des una idea Dafiti Group Se convirtió en el líder Mundial de América Latina Con más de 7,7 millones De clientes activos Arrancaron siendo 4 empleados Hoy son más de 3.700 Son 3.700 En Brasil, Argentina Chile y Colombia Bueno, en el tercer trimestre De este 2021 Los chicos van a decir Chau, chau, adiós Para dedicarse 100% a la familia Mientras tanto Ya se ponen a buscar Quienes van a ser Los nuevos popes Que van a comandar Dafiti Group Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Ahí arrancamos Ahí volvemos Perdón, perdón Volvemos al aire Estábamos justo Fuera del aire Con este tema tan interesante De cómo se unieron Los mundos De Fecova, Feba La parte mujer La parte jóvenes Bueno, todos Y estábamos ordenando Un poco este consultorio Que está tan apasionante Bueno, Natalia Le iba a decir A Ricardo Chicolino Quien saludo Le agradezco nuevamente Que esté en nuestro consultorio Que si tenías algún comentario Pregunta O lo que fuere O lo que se te ocurra Ah, Ricardo Sí ¿Qué decías, Ricardo? Ah, perdón No, perdón Mordero Yo también estaba esperando Que haya dicho Ricardo Le escuchamos a Natalia Le escuchamos Escuchamos a Natalia No, Ricardo Era un poco esto De que nosotros Ahora que estamos Vendiendo online También cada vez Que alguien nos Porque Porque esto Lo que nos ha permitido La plataforma online Hemos llegado Más allá De Mercedes O más allá De Buenos Aires O Capital Federal Que era donde nosotros Estábamos acostumbrados A trabajar Hemos tenido La alegría De vender Desde Salta Hasta San Martín De Los Ángeles Y obviamente Todo lo que tiene que ver Lo que yo noto Es que Cuando la tarjeta De crédito Pasa Las retenciones Son diferentes Son diferentes En cada provincia Y esas retenciones Que yo tengo Como no estoy No es que yo Tributo continuamente En esa provincia Sino que Por ahí es Por ejemplo Salta Fue una vez En todo el año No estoy adherida Al ingreso bruto De allá Y demás Esa retención La pierdo Por completo ¿Verdad? No, no la perdés El tema El tema Es el siguiente Hay una Resolución Vos sabés que Vos Estarás Encripta En el convenio Multilateral Y pagás Ingresos Brutos De acuerdo A lo que establece El convenio Multilateral Hay una Vieja resolución Del convenio Multilateral Que es La resolución Número 83 Del año 2002 Que ha cobrado Vigencia Con la pandemia Y con La venta Virtual Esa resolución General Establece Que vos Cuando vendés De manera Virtual De manera Virtual Es a través De internet A través De un mercado Libre O a través De un carrito De compra Página De internet Todo eso Es virtual Cuando vos Vendés En forma Virtual Tenés Que atribuir Obligatoriamente La venta A esa provincia Y tributar Ingresos Brutos En esa provincia Porque como vos Vendés Cosas muebles La venta Se atribuye A una provincia En función Del destino Final del bien O sea Vos tenés Que atribuir La venta A la provincia A la cual Va La mercadería Que vos Vendés No importa Si vos La entregás En un flete En un transporte Si la vienen A retirar De tu empresa Todo eso No tiene Nada que ver La mercadería Va A Neuquén Y vos No gastás Un peso Para que la mercadería Vaya a Neuquén Vos Tenés Que atribuir Esa venta A Neuquén Obviamente A medida Que te vas A empezar A inscribir Entre las distintas Provincias Te van A empezar A practicar Retenciones Y tal vez Te genere Un saldo A favor Cada provincia Esas retenciones Vos las vas a tomar Como pago a cuenta Y tal vez Te genere Un saldo A favor Cada provincia Tiene un mecanismo Para que vos Salgas O te reduzcan La retención O recuperes Ese saldo A favor Si el mecanismo Que establece La provincia No te permite Recuperarlo Rápido Se hace A través De un reclamo Judicial Y este es Un tema Que ya Hay muchísima Jurisprudencia En todas las provincias Donde Pero puede Condenar Al contribuyente A realizar Un préstamo Gratuito A la provincia Porque cuando Vos tenés reiterados Saldos a favor Es como que Le estás haciendo Un préstamo Gratuito A la provincia ¿Entendés? No se te puede Condenar A que vos Le prestes A una provincia Dinero En forma gratuita Entonces La provincia O te lo devuelve O te excluye De ese régimen Para que vos En un tiempo Corto Puedas recuperar Ese saldo A favor Hay que estar Muy atento Porque las Posibilidades Las tenés Lo que pasa Es que hay que ser Muy activo En eso Para tratar De lograrlo Este Pero claro La venta Cuando Una empresa Comienza a vender A muchas Jurisdicciones Comienza a tener Estos problemas Este Y Hay un organismo Internacional Que se llama La CEPAL Que es la Comisión Económica Para América Latina Que fue Contratada Por el Estado Nacional Para resolver Este problema De las retenciones Y de los excesivos Y de los excesivos Salgos A favor Y la CEPAL Me contrató A mí Para que resuelva El problema Y yo Elaboré Un proyecto Que está En mano Del Poder Ejecutivo Para que Se termine Toda esta historia Imaginate Que en las 24 Provincias Hay más de 250 Resoluciones Generales Imposible Es una Anarquía Fiscal Entonces Elaboramos Una única Resolución Para todas Las provincias Y Garantizando De que nunca Se genere Saldo A favor Del contribuyente Obviamente Esta es una Cuestión Política Que habrá Que ver El gobierno Dispondrá En qué medida Si lo implementa O no lo implementa Pero es un problema Bastante Común Porque te digo Entre las 24 Provincias Hay más de 250 Resoluciones Esto obliga A las empresas A que destinen Un empleado A manejar Estos temas Es una barbaridad O sea Hay un costo Administrativo Importante Entonces Hay que estar Muy atento A esto Y tener una actitud Muy activa Con las provincias Para recuperarlo Es buenísimo Natalia No perdiste Ya estás En el consultorio PYME Y vas a Recuperar Parte del dinero Que pensabas Que estabas perdiendo O van a recuperar O a los que asesores De estos proveedores Que pertenecen A tu grupo Y en Mercedes Y donde sea Pueden participar Diego ¿Cómo ves esto? Y contá la conexión Con FECOA y FEBA Que también Justo que venimos De la otra tanda De FECOA Y casualmente Trabaja Natalia Con FEBA Sí Bueno Nosotros En realidad Somos Somos entidades Pares Entre FECOA Y FEBA Natalia Tiene un cargo También dentro De mujeres En FEBA Muy importante Vicepresidenta Adjunta Y bueno Tenemos mucha gente En común Porque también Las áreas En general De mujeres De emprendedores Y jóvenes Trabajamos muy en conjunto O sea También Da la casualidad Que por ejemplo La dirigente Que está a cargo De jóvenes En FEBA Es mujer Con lo cual También tenemos Un vínculo en común Y son Como decía Natalia Fuera del aire Son grupos transversales O sea Estamos todos Trabajando siempre En los distintos ámbitos Y las distintas secretarías Porque dentro de comercio Hay jóvenes Y hay mujeres Dentro de servicios Hay jóvenes Y hay mujeres Así que Nada La verdad que Tenemos mucho O sea Hacemos cosas muy parecidas Y siempre fomentando Lo que es la productividad Y la inserción De quizás Quien es más difícil Es que entremos En la gremial empresaria Históricamente Siempre encontramos Señores Bastante Mayores Que nosotros En los cargos Directivos Más importantes Y bueno Es algo que se está Buscando cambiar Justamente con la creación De estos Ámbitos Que haya más mujeres Que haya más jóvenes Que haya más personas Comprometidas con la dirigencia Y abrirle La puerta No solo para que Tengan su Su arenero En el fondo Sino que Dejemos de jugar En lo que dicen A veces Que estos ámbitos Son como El fecoba de juguete Nosotros Por suerte Dentro de nuestra entidad No somos Una Entidad paralela Que nos dan algo Para que nos entretengamos Sino que De a poco Vamos viendo Como los jóvenes Van tomando Puestos De presidencia O de secretarías Muy importantes Dentro de la federación Y dentro de las cámaras Que la componen Así que Por suerte Nos dan Nos están dando el espacio De a poco Tanto a mujeres Como a jóvenes Y bueno Es un gusto También que Natalia Sea parte De este Movimiento De renovación En algunos Cargos Ahí está Ahí está Buenísimo esto Natalia Porque Vemos los puntos De contacto Entre Bueno Como decía Jóvenes mujeres Y hablábamos antes De jóvenes Comprometidos Llamarlos Con la política Empresarial Como para que Las buenas prácticas La buena Praxis No la mala Praxis Siga creciendo Y a veces dejando De los partidismos De lado Sino pensando En el bien común Generar empleo En la producción Que es lo más importante En tu caso Que estás en la parte De mujer Para que haya Más mujeres Emprendedoras Más mujeres Empresarias Más mujeres Con la igualdad En los salarios Cuando son empleadas Eso es lo que tratamos En mujeres generadoras También con Con lo que nosotros Hacemos Pero digo bueno Me encanta que se haya dado Esta coincidencia Con Diego y vos Y pasando Yo te quería preguntar Aprovechando que lo tenemos A Mario Becerra Si desde Todo lo que es Marketing digital Transformación digital Sistema Que No sé si Propios O de tus proveedores O de la gente Con todas las charlas Que vos tenés Con empresarias ¿Cuál es el tema Común De dudas O si tenés vos Mejor todavía Pero cuál es el tema Común Sobre este mundo De la transformación Digital Y los sistemas Donde Lo que más me preguntan O lo que más dudas tengo Es sobre X tema Sobre cuál La realidad es que El gran problema Ahora Es que estamos todos O subidos O tratándonos De subir Alguna red social Y el crecimiento De las redes sociales Ha sido Enorme Pero Para acompañar eso Ya no alcanza Todas las estrategias Orgánicas Que conocíamos ¿No? Lo estamos usando Lo estamos desarrollando Pero ya no es suficiente Realmente hay que acompañarlo Con pauta Eso es algo que notamos Pero qué pasa La pauta Hoy en día Está Con el impuesto País ¿No? El impuesto al dólar Está con un 65% más Y eso Es el gran Dilema Que estamos teniendo Algo de lo que vamos a hablar Con Facebook También cuando vengan ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros En este momento Porque no es solo Facebook ¿No? Hay muchísimas plataformas Que nos están cobrando Y que nosotros Necesitamos estar Necesitamos visualizarnos Pero es muy Muy alto el impuesto Y muchas veces Hasta han Cometido errores Y después Cuando llega la factura Es todo un tema No sé si Mario Tiene algún tip Alguna manera De que podamos visualizarnos Y podamos estar Más presentes En el mundo digital De manera orgánica O por ahí No sé Por ejemplo Nosotros en Lutmar Estamos hace ya Tres semanas Desarrollando Y dando el impulso A la herramienta Rivi Nos dimos cuenta Que está funcionando Que nos está dando Un buen rendimiento Y que sigue siendo De manera orgánica Pero el gran tema Es este impuesto Que tenemos Y que se nos va De presupuesto Ahí Buenas noches Una Una posibilidad Es En cuanto a parte De lo que cobra Digamos El impuesto país Ahí no te puedo ayudar Mucho Porque eso Lo sufrimos todos Pero una estrategia Puede ser Quizás trabajar Con algún influencer Digamos Que te pueda Que te los pueda Acompañar Y de esa manera Terminás Pagando Un costo Nacionalizado Una gran cantidad De Seguidores Que te puedan Llevar A hacerte Más conocido Esa podría ser De una manera La otra Es trabajar Con Se llama Estrategia De Bunglings Que es Mediante Link Relacionados Puede hacerte Conocer Ampliar Nuevamente Tu Público Objetivo Pero si Digamos Cuando está La pauta Eso va a tener El coro Del impuesto País Entiendo Que también Hay Creo que también Lo van a haber Ya hablado Con los bancos Directamente Porque hay Algunos bancos Que hay Una parte De eso Que no Te la cobran Pero bueno Hay que hacer Alguna gestión También Para Llegar a eso Esa sería Como Dos Las dos Que te llamé Al principio Como dos Estrategias Donde podés Tener Costos Especificados Y Poder Ampliar Tu Red De Seguidores O de Gente Que pueda Llegar A Objetivo Claro Más allá De apoyarte Yo te voy a dar Algún tip Más allá De apoyarte También En Influencer Que está Buenísimo Que tiene Un costo Determinado También podés Desarrollar Influencer ¿Qué quiere decir Esto? Con gente Que sea Tu público Objetivo Que no sepa Que es un Influenciador En algo Pero que tenga Analizando Los seguidores Que tienen Hasta muchas Veces Dentro De tu Mismo Círculo De Contactos Por decir Mira Esta persona Tiene De mi Público Objetivo O sea No sé Juan Estoy yo Me voy a Poner Tiene En linkedin 30.000 Contactos Directos Pero aparte 27.000 Seguidores O sea Tiene 60.000 Personas En linkedin Solamente Juan Ah Mirá Este es Juan Y del Mundo Empresarial Ah Del Mundo Juan Está bueno Y él No es Influencer De nada Ni cobra Por influencer De nada O sea No trabajo De influencer Entonces Ah Mirá Bueno Esto mismo Es Y yo te estoy poniendo 60.000 Contactos Pero hay Micro Influencer Que eso Para la parte Orgánica Y sobre todo Si son Personas Que están Relacionados Dentro de su Universo De seguidores Que te interese A vos Que sean Tu buyer Personas O sea Tu comprador Potencial Está buenísimo Poder desarrollarlos Un caso Una de De las Auspiciantes De este programa Que es Vanessa Durán Vanessa Las joyas Ventas Por catálogo De joyas Que es Una empresaria Muy exitosa Tiene 15.000 Vendedores O sea La verdad Que es Muy Grande Su Espectro Está Utilizando Esa Estrategia Dentro De todo Su Universo De Vendedores Y Revendedoras Está buscando Cuáles Pueden ser Micro Influencers Y con Los Micro Influencers Por tal Escala Y la verdad Que es Algo Orgánico De Crecimiento Exponencial Y es Muy Interesante Lleva Un poco Más Obviamente De trabajo De campo Pero nos Lleva Pauta En dólares O sea Siempre Algo Vas a tener Que hacer O trabajo Más O pago Más O sea De eso Tienen que Elegir Ustedes Pero Tranquilamente Hasta podemos Un día Después charlar Aparte De eso Y Te podemos Dar una Mano Con eso También Para Entenderlo Pero La verdad Que es Una Estrategia Positiva Y De acuerdo A los Públicos Que quieras Llegar Ir Segmentando Personas Pero Los vas Desarrollando Vos Mismo Buenísimo Bueno Muchas Gracias Mario También Ricardo Que no Tuve La Oportunidad De Agradecerte Muchas Gracias Agarré Lápiz Y Papel Estoy Anotando Ricardo ¿Hay alguna Forma Con esto Del Impuesto País Yo lo Lo único Que sé Que Por ejemplo Cuando Son temas De Capacitación Puede Pasar Se puede Esquivar Un poco El Impuesto País O no Porque Una vez Hablado Un invitado El año Pasado En la radio Que organizaba Unos viajes Para unos cursos En Estados Unidos Y decía Pero esto Podés saltar El Impuesto País Porque es Programa De Capacitación Pero no No sé Si es así Real No sé Cómo Si Si es Por temas De Capacitación No se Cobra El Impuesto País Si se Cobrara Se puede Recuperar El Impuesto País Pero Hay que Esperar El cierre De la Declaración Jurada Anual Entonces Estás Generándote Un pago A cuenta Durante el año Que recién Lo podés Computar A fin De año Entonces Pero Como decís vos Si son por Tema de Educación No se Cobran Eso Eso es Interesante No digo Que hagan Que pasen Lo pasen Por capacitación Pero yo dejé Una puerta abierta Cada uno Sabe Lo que Pero bueno Acá El consultorio Pipe Siempre Tenemos Alguna Herramienta Diego Alguna Reflexión Final Antes De que Nos Vayamos Porque Ya nos Quedan Poquitos Minutitos Del Programa No No Yo Me voy A cambiar El gorro Un ratito Y Le quería Comentar A Natalia Que Bueno El trabajo Que estamos Haciendo Con Plato Coordinador De la ONG Entonces Siendo ella Distribuidora Le hago una invitación A colaborar Con nosotros Después Lo charlamos En otro momento Fuera del aire Y bueno Nada Yo creo que También deben haber Tenido una transformación Importante Con el tema De teletrabajo Lo que si le recomiendo Salió una resolución Esta semana Que O sea Es bastante Poco clara La redacción Pero básicamente Si tenemos teletrabajo Que no Que va a ser Digamos Durante El DISPO Y no A sostenerse Después de que Terminen Las medidas De restricción Tenemos la posibilidad De que no aplique La ley De teletrabajo Hay que hacer Un par de documentos Y adaptaciones Al respecto Le dejo La recomendación Que si tiene Trabajadores En esa situación Lo hable con nosotros Sin ningún compromiso Que Lo orientamos Un poquito Lo mismo Bueno Para el resto De la gente Que nos esté oyendo Que bueno Que se puede Digamos Que salió La norma Pero que bueno Que hay que Ajustar un par De cosas En la parte De las notificaciones Y los reglamentos Para que Que no se tome Como que El trabajador A partir del 1 de abril Es teletrabajador Y le corresponde La ley De teletrabajo Buenísimo Bueno Ahí tenemos más Y bueno Aprovecho Que te Conozcas también A Luciano Bachelo De Sanity Free Que es Un producto Sanitizante Ammonio Cuaternario Que reemplaza Lavandina Vos que estás Justamente Con los productos De limpieza Es buenísimo Para que se conozcan Pero en realidad Está aportando acá En Facebook Y Google Sé que si hablas Con los bancos El impuesto país Del 30 Te lo reducen Al 8 Es una gestión Que se puede hacer Con todas las tarjetas De crédito también Y se puede Tramitar factura A Para descontar el IVA De los pagos A las empresas Que proveen pautas O sea que Ahí Es otra herramienta Que podés tener Igual después Vas a recibir Este link grabado Y si querés dejar Tu mail acá Para que después Se pongan En contacto Con vos y Luciano Natalia También lo podés dejar En el chat Así todos toman Tu mail O Martín Si querés poner Si tenés el mail De ella O si no Ponerlo vos Directamente En el chat Y ya todos Quedan conectados Así que bueno Muchísimas Ahí está Natalia Muchísimas gracias Yo Juan Quisiera aprovechar Para contarles Que es algo Por ahí también Que aliento mucho Que por más Que nosotros Somos pymes Por más que somos Una empresa familiar Chica Realmente estoy convencida De que todos Podemos marcar Una diferencia Esto que decía También Diego De que cuando Nos involucramos En estos espacios No solo Productivo Y en ese sentido Creo que estamos Ahora en un camino De la agenda 2030 Que por más que seamos Un comercio Por más que seamos Una pyme Necesitamos conocer Necesitamos avanzar Esta pandemia Aceleró muchísimo Los tiempos Y tenemos que estar Abiertos A aprender A capacitarnos A estar actualizados Nosotros desde Ludmark Firmamos los Principios de empoderamiento De la mujer De ONU Mujeres Y realmente Si bien En nuestra empresa La mayoría son hombres Reconocimos Que podemos Impactar un montón En ellos En su familia En trabajar los sesgos En trabajar un montón De cosas Para nuestro equipo Y para nuestra empresa La manera en que Reclutamos La manera en que Empezamos a reevaluar Los puestos de trabajo Por ahí antes Para la parte de Panificados Pensábamos solo En un panadero hombre Y la realidad es que Con la tecnología Que tenemos Podemos pensar Tranquilamente En una mujer Porque tenemos Todo un equipo Que no tienen Que hacer esfuerzo Un montón de cosas Que estamos cambiando Que estamos desarrollando Un plan de acción Que tiene que ver Con mirar Hacia adentro Mirarnos nosotros Mirar nuestro espacio De trabajo Mirar nuestro mercado Y mirar nuestra sociedad Así que En Argentina En este momento Solo somos 160 empresas Las adheridas Y quería aprovechar Este espacio Para invitar A que entren Y averigüen Sobre el programa Ganar-Ganar Sobre ONU Mujeres Y que no se trata Solo de algo De mujeres Es verdaderamente Un ganar-ganar Ganamos todos Grande Bueno Muchísimas gracias Natalia Espero que Te hayas sentido Cómodo En este consultorio Y antes De despedirnos Le agradezco A Mario Becerra A Ricardo Chicolino A Mario Desnub Ricardo Del Estudio Chicolino Diego Querías decir algo Antes de cerrar Que nos estamos yendo Sí, no Me parecía Súper importante Lo que decía Natalia Que los espacios Tanto de jóvenes Como de mujeres No es solo los jóvenes O solo las mujeres O sea, es la inserción De los jóvenes Y las mujeres En todo el entramado Productivo Muchas veces pasa Con los eventos De mujeres Que son solo De mujeres Y los hombres No intervienen Y en realidad Somos los hombres Los que tenemos Que también colaborar Con la inserción De la mujer Y son los más grandes Los que tienen que darnos El espacio De los jóvenes Entonces está bueno La participación De aunque no sea Tu grupo Participa Y entérate Qué gran Bueno, muchísimas gracias Diego Espero que La semana que viene Estemos juntos Gracias Luciano De Sanity Free Muchísimas gracias Por favor A Vanessa Durán A Snoop Consulting A las empresas Que nos acompañan Al Instituto PYME Banco Ciudad Muy, pero muy, pero muy Agradecido Bueno, y como siempre A Jazmín Sofía Y María Mis tres amores Que siempre me aguantan Las locuras que hace Su padre y marido Acá en la radio Y en todas las cosas Que nos metemos Así que la familia Siempre acompaña Eso es buenísimo Nos vemos Y nos escuchamos La semana próxima De 18 a 20 horas En esto que llamamos Generadores TV Por Ecomedios Muchísimas Pero muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias.